Presidente, Aida Rivera de Código Libre. Presidente, ayer el INE dio a conocer que la Comisión de Venecia emitió su opinión sobre las diversas propuestas de reforma política electoral que se discuten actualmente aquí en México. En la opinión se destaca que la reforma pone en riesgo la credibilidad de las elecciones, debilita la autonomía de los árbitros, limita a la ciudadanía y profundiza la sobrerepresentación. ¿Nos puede compartir su postura sobre estas conclusiones? ¿Cree que afecta la discusión en el legislativo, así como la toma de decisiones? Pues son buenas esas opiniones porque tengo entendido de que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate lo de la reforma electoral. Hoy, entonces, pues que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de Calderón, que dice que… ¿cómo fue que dijo Calderón que en este mes se acababa la democracia en México? Bueno, así fue, ¿no? Sí, pero en este mes, duraba un mes nada más y se acababa. Pues no se acabó cuando él se robó la presidencia. ¿Cómo se acabó cuando él se acabó la democracia? ¿Cómo se va a acabar ahora? Que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político, político, pero que se tome en cuenta la opinión de todos no le hace que sea de estos organismos europeos, de todos, no hay ningún problema. ¿Qué estamos nosotros proponiendo en nuestra iniciativa? A ver, primero, que para garantizar elecciones limpias y libres se tenga autoridades electorales imparciales y que estas autoridades, en vez de ser nombradas por las cúpulas del poder económico y del poder político, las elige el pueblo. Eso es lo que estamos planteando, que los consejeros los elige el pueblo, que los magistrados del tribunal electoral los elige el pueblo, que este nuevo organismo sea el encargado de organizar todas las elecciones en el país, porque en cada estado hay un organismo igual, que no se gaste tanto, porque actualmente el INE y el tribunal son los que más gastan en el el mundo en la organización y en la ejecución de las elecciones, que se reduzca el número de legisladores, que no haya tantos, que todos sean electos por el voto del pueblo, que no haya diputados plurinominales, sino que todos sean nombrados por el pueblo, electos por el pueblo. y que los candidatos para los órganos de dirección en el instituto electoral o en el tribunal electoral los proponga el ejecutivo, el ejecutivo, el legislativo y el judicial y que el pueblo decida. Eso es todo. Y que se destierre el fraude electoral. que ya no se vuelva a repetir ningún fraude, porque ha significado, además de daño, vergüenza para México. Es parte de la picaresca política. Elecciones en México sinónimo de fraude. de tiempo atrás. Nunca ha habido democracia. Es hasta ahora que empiezan a darse los primeros pasos. Y en algunos intervalos en la historia, 10 años de la República restaurada y también con denuncias, cuando gobernó Juárez y cuando gobernó el presidente Lerdo. Pero luego Porfirio Díaz, imagínense, 34 años. Se sabía por anticipado quiénes iban a quedar, porque él hacía las listas. Y los gobernadores tardaban 20, 30 años en el poder, así como él. No había democracia. Tengo con la Revolución, pues solo Madero. Por eso es el apóstol de la democracia, pero también por eso asesinaron. Y luego el maximato y el surgimiento de un partido único. Ya no era don Porfirio, sino doña Porfiria, hasta hace poco. Y eso que quisieron simular con una democracia muy peculiar a modo entre dos partidos que representaban los mismos intereses. para hacernos creer que ya se había establecido la democracia en México. Antes, cuando el partido único, existían los partidos paleros. Luego se ponen de acuerdo y supuestamente habían dos partidos que se enfrentaban, pero que representaban lo mismo. Estaban manejados por el mismo titiritero. Entonces, cuando les convenía ponían a un partido, cuando no cambiaban y ponían a otro. Y es muy sencillo de explicar. ¿Quién le ayudó al PAN en el fraude del 2006? El PAN. ¿Quién le ayudó al PAN en el fraude del 2012? El PAN. Pruebas. En la elección del 2012, Fox no llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, la candidata de su partido. El PAN. Llamó a votar por Peña, el candidato del PRI. Antes, en el 2006, gobernadores del PRI, Natividad, González Parás de Nuevo León, otro gobernador, Burs de Sonora, el que está ahora preso de Tamaulipas, que son hasta malagradecidos, ingratos porque les ayudó en el fraude, y luego lo entambaron Hernández, y así todos. Entonces, era lo mismo. Ahora no pudieron, quisieron unirse en el 18, no pudieron y hablan los cínicos hipócritas. de que se va a acabar la democracia. ¿Nexico ya está listo para la democracia presente? Siempre ha estado, nada más que la mafia del poder económico y político, no lo habían permitido y se imponían con fraudes. Lo que pasa es que en el 18 no pudieron, porque fue todo un pueblo y así va a seguir hacia adelante. Entonces, qué bueno que opinen los europeos eso, para que lo tomen en cuenta en el debate los legisladores. Pero cuando nos hicieron los fraudes a nosotros, cuando nos robaron la presidencia, esos europeos callaron como momias. Nunca dijeron nada, sin embargo, tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse. Y que sean los legisladores los que resuelvan. Y es para que haya una auténtica democracia. Sería un gran legado, una gran herencia el que podamos de una vez y para siempre establecer un verdadero sistema político democrático. Ya se está avanzando, por ejemplo, no se toma en cuenta, pero el que no haya tapados, sobre todo el que no haya dedazo, es un avance. Es que estamos hablando de más de un siglo que el presidente en funciones nombraba a su sucesor. No es poca cosa. Todo eso se termina y ojalá y en los partidos también sea el pueblo el que decida. Y si no se pueden hacer elecciones abiertas porque puede haber intromisión o apoyar a quienes pueden resultar candidatos a modo. Encuentro, encuestas, está demostrado de que funcionan, son técnicas científicamente acertadas. Y que así se elijan los candidatos. Ahora del bloque conservador dimos a conocer como 40. Y estaba yo viendo de que algunos dijeron no, yo no quiero y hay que quitarlos. Pero otros dijeron yo sí quiero, ya la vamos a actualizar. Un día de estos, cuando menos dos o tres nuevos que dijeron que, a ver si me acuerdo. ¿Cuánto? 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 La señora Claudia. ¿Cuánto? Y también, pero también Ferriz. Samuel García. ¿Samuel García? No, pero ese sí lo pusimos, ese sí estaba. No, otros. Vamos. Y pues se hace una encuesta y se ve quién es quién. No, pero qué bueno que no hay tapados. ¿Y el voto migrante cómo queda, presidente? Pues hay que procurar facilitar para que nuestros paisanos puedan votar. Y también, si hay candidatos que puedan postularse, tienen derecho a abrir todos los procesos. Nada más que los que tienen una función pública, pues que sólo hagan su labor de darse a conocer, porque en política se requieren las tres P, paciencia, prudencia y presencia. Pero que la presencia sea después de que hayan terminado ya su trabajo, en el tiempo que les quede libre. Nada más eso. Y lo otro, pero esto aplica a todos que se respeten, porque también el que actúa con groserías, que no se respeten, porque también el que actúa con groserías, que no se respeten. Gracias. Gracias.